No puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. El día está empezando, la mano. Este año, la ceremonia también conocida como los Oscar de la Moda, se manejó bajo la temática Bellas Durmientes, el despertar de la moda, así como el código de vestimenta El Jardín Secreto, haciendo referencia a la naturaleza. Una a una, las estrellas iluminaron su camino por la escalinata del museo, algunos haciendo su debut triunfal. Tal como Shakira y Karol G. La presencia hispana se completó junto a Penélope Cruz, Eiza González, y hasta Raúl Alejandro y Rosalía, quienes se reencontraron tras su separación, eso sí, cada quien se fue por su lado. La familia Kardashian-Jenner también recorrió la alfombra del Met Gala. Por supuesto, la extravagancia y los diseños dramáticos no podían faltar. Tal fue el caso de Cardi B, que necesitó la ayuda de siete personas para cargar su vestido. Y por primera vez, la Met Gala fue transmitida a través de TikTok, donde compartieron un poco más de lo que se vivió dentro del museo. Televiario tras los famosos, Ángel Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!